A esta hora, 12.58 minutos del mediodía, nos vamos al Palacio Federal Legislativo. Allí se encuentra nuestra compañera Giseth Cabrera. Buenas tardes, Giseth, te escuchamos. Así es, establecemos contacto desde el Palacio Federal Legislativo y de inmediato vamos a escuchar declaraciones del diputado presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todo el pueblo bueno de Venezuela y un feliz almuerzo para todas y para todos. Nos pareció propicia la oportunidad de la instalación del nuevo periodo de sesiones como está establecido en nuestra Constitución, que cada año, el día 5 de enero al mediodía, se instala el periodo de sesiones de la Asamblea Nacional y se escoge una nueva Junta Directiva. Y es motivo de orgullo para nuestro pueblo y es motivo de orgullo también para el bloque de la patria presentar a dos nuevos miembros o una nueva Junta Directiva que, exceptuando su presidente, se caracteriza por la juventud, por la frescura, por la fuerza, por la capacidad de trabajo, por la lealtad a los más altos ideales de nuestro pueblo y que además están destinados a desarrollar un importante trabajo de despliegue de esta Asamblea Nacional en los días por venir de este venturoso año 2023 que deseamos a todos se cumplan todos los planes y todos los sueños que se plantearon. Este va a ser un año de énfasis en el trabajo de leyes relacionadas con el poder popular. Las leyes del poder popular que el presidente Maduro planteó en una reunión con los representantes de las distintas instancias, consejos comunales, comunas, movimientos de tierra urbana, movimientos de cultores, movimientos de estudiantes, movimientos juveniles, movimientos de campesinos, movimientos de pescadores, para que los nuevos tiempos, la nueva era que hemos definido en esta revolución bolivariana acompañe a las instancias del poder popular en la incorporación a las nuevas instancias que se generen por esta nueva era. Ustedes saben que en los periodos 2021 y 2022 hemos aprobado 59 leyes sancionadas en segunda discusión y para este periodo de este año 2023 estamos en el plan de aprobar otras tantas 22 leyes con énfasis en las leyes del poder popular, en leyes relacionadas con el acercamiento a la atención del ser humano. Hay una muy específica que queremos resaltar y es la ley de atención a las personas que se encuentran dentro del espectro autista, la ley orgánica para la igualdad de las mujeres. También queremos insistir en las leyes para la revolución judicial. Ya hemos aprobado 11 leyes pero quedan 4 leyes que redondeen todo este proceso de revolución judicial, de estremecimiento desde los mismos cimientos hasta la selección que se hizo del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a continuar trabajando las leyes de acompañamiento del gobierno bolivariano en materia económica, este nuevo plan económico para la búsqueda en este año 2023 de la prosperidad y de la corrección de las inequidades, de la búsqueda de la igualdad en todo el territorio nacional, desde las grandes ciudades hasta los municipios menos poblados. El objetivo de esta Asamblea Nacional del año 23 en materia económica es acompañar todo el proceso que ha desarrollado el gobierno bolivariano para la nueva era económica y para la búsqueda de la prosperidad de todas y de todos. Me complazco, además de resaltar la presencia por tercer año consecutivo de nuestra secretaria, Rosalba Gil, que ha hecho un trabajo extraordinario de la presencia de una nueva subsecretaria, María Alejandra, que estará con nosotros durante este año 2023 y le deseamos la mayor de la suerte. Yo me complazco en presentar a nuestros nuevos vicepresidentes, a nuestros flamantes vicepresidentes de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el primer vicepresidente, un joven ya dilatado, pero joven aún, nuestro primer vicepresidente Pedro Infante, de 41 años de edad. Él es licenciado en Educación Física y Deporte, ingresado en la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte de La Habana. Tiene una maestría en Gerencia Física, Cultura Física y el Deporte. Ha sido ministro del gobierno del presidente Nicolás Maduro, ha sido vicepresidente de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela y en este momento es el vicepresidente de organización del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es diputado por Caracas, diputado por el circuito número uno que comprende nuestra amada Parroquia Sucre de Caracas. Katia, la Parroquia Sucre, la Parroquia Junquito y la Parroquia La Pastora. Le deseamos la mayor de las suertes a nuestro primer vicepresidente Pedro Infante. Nuestra segunda vicepresidente es una joven de 29 años de edad, América Pérez Dávila, diputada por el Estado Nueva Esparta. Es ingeniera civil de la Universidad Nacional Experimental Técnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En este momento está culminando estudios de maestría en gerencia pública. Es nuestra nueva segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional y es también la directora de organización de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. La idea es que se conforme un verdadero equipo de trabajo como ha ocurrido en el pasado, pero en este caso insuflándole sangre nueva a este proceso para que la Asamblea Nacional se vaya a la calle, se vaya a escuchar, se vaya a trabajar con cada mujer, con cada hombre que necesita de la operación de escucha de las diputadas y diputados de la patria venezolana. Que las leyes y los proyectos de leyes sean discutidos, que la gente sepa qué es lo que se está trabajando aquí en la Asamblea Nacional y cuáles son las ventajas inmensas que se derivan de la aprobación de leyes buenas para el pueblo. Queremos no desperdiciar la oportunidad sin repudiar de manera enérgica esa nueva expresión del fascismo que lamentablemente se ha hecho común en países de América o en países de nuestro continente que resulta y ocurre que cuando la derecha pierde una elección, que cuando el fascismo pierde una elección, como en esa famosa película de Inman Berman que se llama El huevo de la serpiente, que se refiere al huevo de la serpiente es al huevo del fascismo, a la génesis del fascismo, pues recurre a acciones golpistas, acciones de agresión, acciones de intento de subvertir el orden constitucional. En un país como el nuestro, donde hemos sido testigos una y otra vez de las intenciones de subversión del orden constitucional, de no reconocer los resultados electorales cuando les resultan adversos. Cuando nosotros hemos perdido una elección, de inmediato ha salido o el comandante Chávez o el presidente Nicolás Maduro a reconocer como ocurrió en el año 2007 y como ocurrió en el año 2015. Pero cuando nosotros hemos ganado más de 24 elecciones de todo tipo, presidenciales, de parlamento nacional, de parlamentos estadales, de alcaldes, de gobernadores, de concejales, cualquier tipo de elección que gana las fuerzas revolucionarias y lo hemos hecho de manera aplastante en los últimos 23 años, pues resulta que la derecha su tendencia inicial es a no reconocer, a llamar a matar, a llamar a quemar y algo así de grave ha ocurrido en días recientes en contra del gobierno legítimamente instaurado el primero de enero en la República Federativa de Brasil con un presidente electo por el voto del pueblo de Brasil Lula Luis Ignacio da Silva. Entonces queremos reportar y repudiar los hechos terribles de acción golpista y fascista en Brasil, ya lo vimos en los Estados Unidos de América con razón del triunfo del presidente Joe Biden, ya lo vimos en Bolivia, ya lo vimos en Perú, en Honduras, en Paraguay, cada vez que la derecha tiene un resultado adverso en una elección de inmediato empieza a planear mecanismos extraconstitucionales para actuar en contra de lo que el pueblo decidió de manera libérrima a través del voto popular y aquí ¿cuántas veces lo hemos visto? Se han instalado gobiernos de fantasía a esta hora a quien se le ocurra considerar que tiene algo algún viso de realidad toda esa trama que se inventaron en el 2019 con un fin único con un fin bueno, dos fines hay que decirlo en primer lugar tomar el poder en Venezuela por la vía de la fuerza y por la vía extraconstitucional pero por otro lado lo que de manera parcial sí han conseguido es robarse el dinero porque uno se pregunta ¿cómo puede haber tal operación psicótica alucinatoria delirante brutal que no recibe ningún tipo de posibilidad de análisis lógico ¿cómo puede ocurrir eso? bueno, porque necesitaban toda esa trama necesitaban toda esa mentira para poder robarse el dinero y en este momento están como borrachos peleándose por la botella medio vacía si ustedes ven es ese desastre donde ni siquiera saben qué decir donde aparecen balbuceantes algunos voceros de gobiernos que en el pasado inventaron esta fantasía de Narnia y ya no hayan qué decir para reconocer la fuerza de la verdad y la fuerza de la verdad es que esa mentira de Narnia nunca existió como no fuera para robarse el oro de Inglaterra para robarse la plata de Monómeros para robarse Citgo para robarse los activos que la República tiene en el exterior para cobrar sueldos astronómicos ¿ustedes saben cuánto gana Carlos Vecchio? ah Madeline ¿tú sabes cuánto gana Carlos Vecchio? 30 mil dólares mensuales y ese es su sueldo básico que le paga la supuesta representación ante el BID imagínense Carlos Vecchio es supuestamente el representante de Narnia ante el Banco Interamericano de Desarrollo y le dan 30 mil dólares mensuales libres de polvo y paja sin considerar los millones y millones y millones de dólares que se han robado Juan Guaidó Leopoldo López Julio Borges Carlos Vecchio Carlos Paparoni John Goicochea Freddy Guevara y la lista es larguísima porque han recurrido a ingentes recursos que le pertenecen a la gente que son imprescindibles y necesarios para comprar las medicinas para comprar los alimentos que Venezuela requiere para fortalecer el sistema eléctrico nacional para atender nuestras escuelas para atender nuestros hospitales para atender el salario de las venezolanas y los venezolanos esos dineros que nos fueron robados a todas y a todos hoy se los están robando a su vez se los están apropiando a su vez esta gente por millones de dólares se cuenta y nadie da ningún tipo de explicación ¿cómo hace Leopoldo López para mantenerse si hace más de 20 años que no trabaja? ¿cómo hace para pagar 12.500 euros mensuales de un alquiler en la zona más costosa de Madrid en Salamanca? ¿cómo se mantiene Juan Guaidó? ¿cómo la esposa se gastó? ¿ustedes no sabían que en el presupuesto de Narnia del año 2021 habían 380 mil dólares para pagar cachitos en unas panaderías del este de Venezuela? bueno no puedo decir cachitos se dice croissant porque así dice el presupuesto del año 2021 supuestos embajadores que son supuestos embajadores en Narnia en Canadá pero se la pasan en Porsche en Miami recorriendo las calles de Miami votando el dinero a manos llenas las francachelas del hermano de Juan Guaidó en las discotecas de Miami donde las cerraba y cobraban y pagaba 150 mil 200 mil dólares la noche acompañado de una cantidad de representantes de trabajadoras sexuales que estaban siempre acompañándolo como una especie de estela ¿cuándo van a darle explicaciones al país acerca de eso? ¿cuándo van a decir a dónde se fueron los millones de dólares de monómeros que se robaron? la deshilacharon a monómeros la están picando en pedazos para venderla en pedazos como si fuera chatarra lo mismo quieren hacer consigo hoy están sacando a los anteriores ladrones para meter ladrones nuevos por ejemplo creo que votaron a Carlos Vecchio creo que van a poner una señora por Carlos Vecchio es decir ya Carlos Vecchio robó 3 años ahorita vienen los nuevos ladrones a robar hemos visto como el ministerio público ha procedido según lo que está establecido en la letra constitucional y según lo que está establecido en las leyes de la república quien se robe los recursos que pertenecen a todas y a todos pues tienen que responder ante las instituciones judiciales de Venezuela por eso hemos visto con beneplácito como el fiscal general de la república ha procedido a iniciar investigación hacia esos nuevos ladrones de un expediente viejo es el mismo expediente de no yo soy el representante el que cuida los activos y donde los cuida en tus cuentas personales los cuidas en tu casa los cuidas en los carros que te compras los cuidas en los yates que te compras no es así señor hermano de Juan Guaidó que tremendo yate te acabas de comprar y está en Fort Lauderdale con qué plata si eras taxista antes ¿cómo que dice de taxista millonario que dice una una película bueno este es el caso del hermano de Juan Guaidó de taxista a cerrar discotecas para gastarse cientos de miles de dólares que le pertenecen a los venezolanos y a las venezolanas por eso es deleznable los crímenes que han cometido porque ya es ilegal que intenten administrar apropiarse por vías que no están en esta constitución de recursos que le pertenecen a todas y a todos pero que utilicen el dinero de las operaciones de nuestras niñas y niños que utilicen el dinero para comprar membranas para diálisis de nuestros hospitales para comprar la insulina para comprar los medicamentos oncológicos para nuestros pacientes con cáncer que lo utilicen para comprarse casas para comprarse carros para comprarse lanchas para gastar el dinero en prostituta es el colmo de los colmos de lo deleznable y eso es lo que ha pasado hasta ahora y por eso el ministerio público procede de la manera como lo está haciendo a estas alturas nadie pero nadie ni siquiera esos pobres voceros de los pocos gobiernos de los pocos países que salen a ver cómo justifican ese Frankenstein ladrón que lograron o ese Frankenstein ladrón que instauraron o intentaron instaurar a estas alturas ni siquiera los voceros de esos pocos gobiernos están en condiciones de dejar de reconocer la verdad todo lo que es extraño a la verdad incurre en el terreno de lo psicótico de la psicosis de la negación de la verdad de la negación de la realidad y pues se instaura un proceso delirante alucinatorio que uno podría decir bueno sí estamos en presencia de personas psicóticas pero no son locos lo que son es ladrones con mucho gusto vamos a contestar a las preguntas a que hubiera lugar tenemos aquí en primer lugar por Televen Mardolei Prín muy buenas tardes ¿cómo está? yo quisiera una hablar sobre el tema de gestión el día de la instalación varios diputados hacían referencia de darle prioridad al tema de leyes económicas que sirvieran para impulsar la producción nacional cuáles serían las que se tomarían en cuenta y si también de las solicitudes pendientes del año pasado como de la comunidad LBTI se le va a dar prioridad este año así a referencia de esta investigación que hace el Ministerio Público en la Junta Directiva como tal va a tomar otras acciones sobre estos diputados de 2015 y finalmente hablar del tema del diálogo si vamos a retomar ese camino de México gracias muy bien si nosotros venimos trabajando con leyes económicas que adapten mucho del ordenamiento jurídico que existe en Venezuela en los actuales momentos a esta nueva era y sobre todo a esta nueva era donde se ha instaurado un modelo económico que ha logrado burlar sortear las inmensas acciones agresivas en contra del pueblo de Venezuela en materia de sanciones de bloqueo de medidas coercitivas unilaterales y eso requiere también el adecuamiento de algunos de algunos principios jurídicos de algunas leyes que se han venido quedando rezagadas incluso se han quedado rezagadas desde el punto de vista de tiempo hay leyes por ejemplo relacionadas con el comercio digital que tiene que atenderse porque las leyes y el código de comercio de Venezuela es anterior a todo este nuevo proceso tan rico de comercio digital estamos en este momento discutiendo también la ley de armonización de las potestades tributarias de los estados y los municipios la ley orgánica del sistema económico comunal que aun cuando forma parte de la ley de leyes del poder popular también tiene que ver con la incorporación de el poder popular a esto a este estas nuevas propuestas de modernización de nuestro sistema económico de búsqueda de la prosperidad en este año 2023 estamos trabajando también una ley de reforma de la ley de contrataciones públicas para también hacerlo más ágil para que el ciudadano sienta que no que nos saltamos los elementos engorrosos de esa ley para ir a la atención directa de la gente nosotros hemos recibido y especialmente nuestro primer vicepresidente Pedro Infante que es fue en el ejercicio del año 2021 del año 2022 presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social en distintas oportunidades a personas de la comunidad LGBTI más que han venido haciendo una serie de propuestas todas ellas las hemos considerado y con todas y todas nos hemos reunido vamos a mantener ese proceso de reuniones en este año 2023 para atender las necesidades de todas las comunidades sean o no sean de estas comunidades LGBTI con respecto a su planteamiento sobre el diálogo nosotros queremos insistir resaltar que el diálogo de de la revolución bolivariana que ha dirigido directamente el presidente Nicolás Maduro con todos los sectores de la oposición venezolana se mantiene vivo se mantiene vivo y en permanente revisión el presidente Maduro se reunió con los sectores de la alianza democrática se reunió con los representantes del partido Lápiz se reunió con los representantes del partido Fuerza Vecinal nosotros fuimos a México la comisión del gobierno bolivariana fuimos a México a reunirnos con estos sectores nucleados alrededor de una nueva de un nuevo partido llamado PUP partido partido o plataforma plataforma unitaria de Venezuela y allí firmamos un acuerdo social de trascendimiento de trascendental importancia es decir firmamos la posibilidad de recuperar de eso que se estaban robando de eso que se habían hecho los locos algunos bancos en Europa algunos bancos en Estados Unidos o el banco de Inglaterra con el oro de Venezuela de toda esa plata con la que se habían hecho los locos logramos un acuerdo de recuperación de casi 3200 millones de dólares ¿para qué? para salud para lograr atender nuestros hospitales para mejorar nuestros quirófanos para comprar los medicamentos oncológicos para comprar los insumos del banco de sangre para comprar membranas para diálisis para comprar insulina para atender a los pacientes con sida plata para arreglar nuestras escuelas para arreglar los pupitres de nuestras niñas y nuestros niños el equipamiento de las escuelas y de los liceos plata para fortalecer el sistema eléctrico nacional para aumentar la generación para mejorar la distribución para comprar transformadores plata para atención de riesgos como lo que ocurrió recientemente en el estado de Aragua que rápidamente recibió la atención del gobierno bolivariano fue un proyecto y un plan muy meticulosamente diseñado todo hay que decirlo fueron todos los proyectos propuestas del gobierno bolivariano que somos los que conocemos el gobierno es el que conoce cuáles son las necesidades y dónde están con mayor fuerza las heridas de la guerra económica las heridas del bloqueo y las heridas de las mal llamadas sanciones y todo hay que decirlo también hubo reuniones importantes fructíferas con los sectores de esta plataforma unitaria y logramos un acuerdo muy importante en este momento estamos en el proceso de construcción de aterrizaje de esos acuerdos lo que no va a pasar es que nosotros nos hagamos los locos con lo que ya se firmó palabra firmada es palabra santa nosotros confiamos en la buena fe del doctor Gerardo Blay y ahí firmó firmamos todas y todos los representantes de la plataforma unitaria y los representantes del gobierno bolivariano eso tiene que respetarse eso tiene que cumplirse si no no valdría la pena no habría valido la pena haberse gastado el esfuerzo de todas esas reuniones de conversar con los representantes de la sociedad civil de reunir a los científicos de la representante de la plataforma unitaria a los científicos de los ministerios de educación de salud de electricidad de agua de atención de riesgo para que no se cumpliera en eso somos muy enfáticos nosotros estamos trabajando y esperamos que eso se cumpla palabra firmada es palabra santa doctor Gerardo Blay y ojalá pues al avanzar en la en la ejecución de ese acuerdo social que se firmó en México pues vaya avanzando también el diálogo con este sector de la oposición venezolana se me quedó algo en el tintero gracias segundas preguntas porque Mardo Leite hizo tres Madalena García de Telesur hola ¿cómo estás? muy bien bueno quería preguntarle si usted cree que con el cese del gobierno interino este acuerdo firmado en México podría verse amenazado porque como cambiaron de bueno ustedes lo han dicho ¿no? cambiaron como de personajes entonces si eso se puede ver amenazado y lo otro es que el Estados Unidos sigue reconociendo la asamblea nacional del año 2015 en este sentido bueno ¿cuáles son los términos ahora que se plantean de aquí en más por esta misma renovación de este de esta aceptación del 2015 o este reconocimiento porque por ejemplo el juez que decidió sobre lo de Alex Sapp decidió que no iba a reconocer la inmunidad parlamentaria porque el gobierno de Estados Unidos desconoce todavía entre comillas al presidente Nicolás Maduro es frente a eso que podríamos decir bueno yo comienzo con la última parte de tu pregunta es que no hayan que hacer Madeleine es que es una cosa todo loca es decir ellos comenzaron comenzaron no lo inventaron ese Frankenstein es obra obra y gracia del señor Donald Trump así como lo que está pasando ahora en Brasil es obra y gracia el señor Jair Bolsonaro lo que ocurrió en Venezuela en enero febrero del año 2019 fue un plan incluso un plan preconcebido que tenía como elementos previos cosas tan bárbaras y tan graves como el intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro no nos olvidemos de eso lo que pasó el 4 de agosto del año 2018 forma parte de un solo plan e incluso nosotros sostuvimos reuniones el presidente Maduro se reunió con los sectores del extinto G4 en los meses de octubre noviembre diciembre del año 2018 incluso después del atentado del intento de magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro y el planteamiento fue el que siempre les ha hecho el presidente Maduro manténganse dentro de esta constitución dentro de esta constitución todo fuera de esta constitución nada cada vez que ustedes han recurrido aventuras extraconstitucionales el resultado es la elección que el pueblo de Venezuela les ha dado y termina aniquilando sus intenciones de hacerse con el poder por vías diferentes a las vías electorales pacíficas democráticas constitucionales todo eso se lo dijo el presidente Nicolás Maduro recuérdate que teníamos ya listo el acuerdo con esta oposición que se iba a firmar en el mes de febrero del año 18 en República Dominicana en Santo Domingo en la capital de República Dominicana ya estaba redactado el acuerdo con la presencia y la veeduría del mismísimo presidente de la República Dominicana con la presencia y la veeduría del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero estaba en un podio como este con el acuerdo para ser firmado y Julio Borges a la sazón jefe de esa delegación recibió una llamada de Rex Tillerson y que le dije a Rex Tillerson no firmen eso porque nosotros vamos a tumbar a Maduro con todo este cuento y todo este invento que se montaron en el año 2019 esa es la verdad y que pasó que fracasaron porque en que cabeza cabe que un X se va a montar en una plaza en el este de Caracas y se va a autojuramentar segunda vez que lo hacen pero por lo menos Carmona Estanga se autojuramentó en Miraflores pero este se autojuramentó en la plaza Alfredo Sadell de las Mercedes pobre Alfredo Sadell tan gran cantante que era y en que cabeza cabe que él iba a empezar a nombrar embajadores y cosas de estas en que cabeza cabe que él iba a nombrar un supuesto banco central una supuesta junta directiva de PDVSA que no iba a hacer otra cosa que buscar robarse los reales si hasta unos cómicos rusos llamaron una vez a Juan Guaidó haciéndose a pasar por banqueros por banqueros suizos y Juan Guaidó con el mayor desparpajo con el mayor descaro con la mayor cara dura con la mayor cara de piedra le dijo si depósitame depósitame esa plata y esos dos millones te voy a pasar un amigo y él te va a dar un número de cuenta personal para que me deposites eso real cosas de la picaresca si no fuera tan trágico sería cómico cosas de la picaresca brutal que ellos intentaron instaurar supuestos embajadores en Canadá paseándose en Porsche y declarando desde su Porsche en una mayor burla a un pueblo como el de Venezuela que eran los días de mayor dureza y mayor resistencia en contra de las medidas que ellos instauraron 762 medidas ya van por 900 medidas coercitivas unilaterales mal llamadas sanciones y quienes las aplaudían y quienes las pedían y quienes se vanagloriaban de ellas y quienes se enorgullecían de ellas Juan Guaidó Julio Borges Leopoldo López Carlos Vecchio Freddy Guevara todos ellos todos ellos lo aplaudieron las medidas contra PDVSA la aplaudieron ellos las medidas para que no compráramos medicamentos para que no compráramos insumos para nuestras industrias las medidas contra los empresarios venezolanos que votan normal en mayoría votan por ellos o votaban por ellos esos empresarios que fueron agredidos por medidas coercitivas igual que el resto de los venezolanos y las venezolanas que no les permitían abrir cuentas en el exterior ellos la aplaudían las pedían salivaban lanzaban espumarajos de rabia por la boca todo eso fue un invento de ese de ese gobierno de Narnia si no fuera por los graves daños que generaron a toda la sociedad venezolana sería risible ahorita es risible ver a esos voceros no hayan no hayan cómo decir cómo van a decir que apoyan algo que ya no existe porque resulta que ellos mismos se dieron la puñalada trapera ellos dijeron no ya eso no existe y eso lo sabían todos ellos tú me dices en qué va a afectar el llamado de diálogo con este sector de la oposición en México yo creo que en nada porque ellos no existen en Madeleine cuando firmaron el memorándum de entendimiento que se firmó que se firmó en el mes de agosto del año dos mil veintiuno en México esos representantes de la plataforma unitaria aceptaron firmar entre el gobierno de la república bolivariana de Venezuela y la plataforma unitaria y ahí estaban diciendo que eso no existía que eso no existe claro hasta última hora estuvieron desesperadamente ofreciendo visas ofreciendo visas visas de Estados Unidos de América a diputadas y diputados que mantuvieran a Juan Guaidó en su pantomima sería muy bueno que el gobierno de Estados Unidos revisara cómo es eso que hay un representante diplomático de Estados Unidos ofreciéndole visas a venezolanos o a venezolanas si votaban de esta manera o votaban de esta manera de esta otra forma en la reunión de junta de condominio que se convocó por Zoom reunión de junta de condominio porque Guaidó estaba en el salón de fiesta de su edificio y en los salones de fiesta cuando no hay fiesta quienes se reúnen son las juntas de condominio es raro ¿no? es curioso que hay un representante diplomático de un país extranjero ofreciendo prebendas a representantes de un sector de la oposición venezolana ofrecieron dinero dicho por ellos mismos lo dicen ellos mismos está en los artículos de los medios de comunicación que por lo general publican loas hacia ellos que ofrecieron dinero que ofrecieron visas que ofrecieron prebendas que los amenazaron pero a estas alturas yo creo que una motivación importante para que se echaran como se echaron a Juan Guaidó es que algunos precandidatos de esta plataforma unitaria que van a participar ahorita en una selección de un candidato para las elecciones presidenciales que por cierto tanto que hablaron del sistema electoral venezolano tanto que denostaron de él tanto que inventaron y tanto que mintieron ahí está como dice doña Bárbara la novela maravillosa de Romulo Gallego las cosas vuelven al lugar de donde partieron y ahora una razón puede ser una motivación puede ser que no querían que Juan Guaidó que probablemente sea precandidato contara con los beneficios y las ventajas que implica manejar tanta cantidad de dinero como han venido manejando estos con militones de Juan Guaidó de Leopoldo López de Becchio de Paparoni etcétera creo que puede ser esa una de las motivaciones porque la ferocidad con la que le dieron hasta por el cielo de la boca a Guaidó en estos días algo dice eso y que pusieron ahí una pantomima una señora que vive no se donde otra que vive en otro lado hasta le va a costar conseguir una hora para reunirse porque cuando son cuando son las 10 de la mañana en Madrid que es donde vive en Salamanca para ellos Madrid es el barrio de Salamanca que es el barrio más caro de España la otra vive por allá en Australia yo no sé cómo van a hacer para reunirse vía Zoom así de bárbaro es eso solamente se sostiene por la prepotencia del imperio norteamericano no tiene ninguna otra razón para que la gente sensata del planeta entero empiece a decir pero es que esto es una barbaridad y tú ves que ya los medios de comunicación vienen reconociendo sin decirlo el grave error que cometieron yo creo que este es un momento donde queda completamente claro que esa pantomima fue derrotada es la victoria total de esto de nuestra constitución es la victoria total de la determinación del pueblo de Venezuela es la victoria del gobierno del presidente Nicolás Maduro porque cuánto se hubiera ahorrado en sufrimiento cuánto se hubiera ahorrado en dificultades en obstáculos si estos sectores de la oposición como lo están planteando en este momento volvieran al redil constitucional cuánto se hubiera ahorrado cuántos hospitales hubieran podido haber sido dotados con la plata que se robó Guaidó con el alquiler de Leopoldo López cuántas membranas de pacientes con diálisis se pueden comprar con lo que se robó Julio Borja con lo que se mantenía un palacete en Bogotá y ahora se mudó para España cuántas ampollas de insulina se hubieran podido comprar una pregunta importante que debemos hacernos todas y todos en el momento en que se asumen las responsabilidades penales que estas personas tienen que atender frente a la justicia de Venezuela para cerrar por el diario El Tiempo Ana Rodríguez buenas tardes ¿cómo está? bien quería insistir en si la asamblea nacional con respecto a la asamblea de 2015 va a designar alguna comisión va a haber un impulso más a la investigación que está haciendo el ministerio público también si en su encuentro con el presidente de Brasil se había planteado un encuentro próximo con el presidente Nicolás Maduro y si esta asamblea nacional va a elegir este año un nuevo consejo nacional electoral gracias la asamblea nacional de Venezuela nombró en el año 2020 una comisión especial que se encargó de estudiar analizar y rendir informes y conclusiones sobre los ingentes robos perpetrados por esta banda de ladrones que se encargó de apropiarse de dineros que no le pertenecen de bienes que no le pertenecen de activos que solamente le pertenecen a todo el pueblo de Venezuela yo voy a proponer la reinstauración de una comisión especial que a la luz de los nuevos hechos porque ya se está sabiendo mucho más que antes lo que estaba ocurriendo en Monómeros aunque en el informe de esa comisión especial de los eventos más graves que se señalaron allí está el robo brutal en contra de la empresa Monómeros de Venezuela pero a la luz de nuevas situaciones que han ocurrido a la luz de la especie de lucha de borrachos por una botella medio vacía creo que es necesario que la asamblea nacional acompañe con una comisión de investigación el trabajo del ministerio público con respecto al presidente de Brasil nosotros todo el pueblo de Venezuela pudo verlo saludamos en nombre del presidente Nicolás Maduro y lo felicitamos por la victoria y por la instauración del gobierno democrático el pasado primero de enero en esa gigantesca nación que es la república federativa de Brasil pero nosotros tenemos que insistir que las relaciones diplomáticas de un país de un estado le corresponden al jefe de estado al presidente Maduro que seguramente responderá esa y otras preguntas con tiempo sobre su pregunta sobre si esta asamblea nacional escogerá un nuevo consejo nacional electoral en la ronda de conversaciones que el presidente Maduro emprendió con distintos sectores de la oposición venezolana con la alianza democrática con la fuerza vecinal con la alianza LAPIS las reuniones privadas que se hicieron con personeros de la llamada plataforma unitaria las conversaciones informales que se han llevado adelante con todos los sectores de la oposición en algunas de estas conversaciones no pocas apareció el planteamiento de la conformación de un nuevo consejo nacional electoral que como usted sabe le corresponde a la asamblea nacional la activación del mecanismo de conformación de un nuevo poder electoral pues bien pues bien esta asamblea nacional visto que participamos junto al presidente Maduro en todos estos procesos de diálogo y en las propuestas que vinieron de la oposición de las oposiciones venezolanas pues va a considerar serenamente y atentamente esas propuestas de la oposición muchas gracias a todas y a todos eran las declaraciones del diputado presidente de la asamblea nacional doctor jorge rodríguez quien junto a los demás integrantes de la junta directiva de la asamblea nacional para este año dos mil veintitrés realizaba esta comparecencia ante medios nacionales e internacionales hablaba de la agenda legislativa que han estado planificando y que será objeto del trabajo parlamentario durante este año dos mil veintitrés haciendo dando prioridad a lo que son las leyes del poder popular que ha sido una solicitud del ejecutivo nacional la actualización de estas leyes que tienen que ver con la normativa que rige a las organizaciones del poder popular también decía que afianzarán el trabajo para las leyes económicas y seguir aportando desde la asamblea nacional instrumentos legales para reforzar esta nueva era económica que vive en nuestra nación también se refería a diversos temas fundamentales para nuestro país como es el tema del proceso de diálogo y negociación que lleva el gobierno de Venezuela con la plataforma unitaria y también con otras organizaciones políticas de oposición que se han estado reuniendo con quien dirige el ejecutivo nacional en nuestro país el presidente Nicolás Maduro Moros y lo catalogaba como que el diálogo en Venezuela se mantiene vivo y en permanente revisión y por supuesto también daba parte de lo que han sido las decisiones las peticiones que han hecho estas organizaciones políticas de oposición en la que se planteaba la posibilidad de renovar a las autoridades que integran el Consejo Nacional Electoral y que la Asamblea Nacional que presidida por el doctor Jorge Rodríguez que también es jefe de la delegación del diálogo por parte del gobierno de Venezuela había estado incorporado en estas reuniones con los sectores políticos de oposición y va a ser una revisión muy minuciosa de esta solicitud para tomar una decisión en cuanto a las competencias del Parlamento venezolano en la renovación y en la elección de estas autoridades electorales también hablaba del trabajo que viene adelantando el Ministerio Público en la investigación a estos ciudadanos venezolanos exdiputados que pertenecieron a la Asamblea Nacional durante el 2015 al 2020 y este trabajo que realizaron para robar los activos de Venezuela para apropiarse de recursos que pertenecen a las venezolanas y a los venezolanos y proporcionaba la investigación en algunos elementos de análisis para el pueblo venezolano sobre estos hechos que han afectado enormemente el patrimonio de nuestro país sobre estos elementos hizo referencia el doctor Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional también jefe del diálogo en nuestro país por parte de la delegación del gobierno venezolano quien daba estas declaraciones sobre temas fundamentales para los ciudadanos y ciudadanas nosotros por supuesto dimos cobertura periodística a esta rueda de prensa en la que hubo presencia de medios nacionales e internacionales y que por supuesto la llevamos a ustedes a través de las pantallas de venezolana de televisión con esta información nosotros vamos a hacer un stop en este avance informativo y retornamos con ustedes compañeros a los estudios de venezolana de televisión adelante de la ciudad de la ciudad Gracias.